Puro infierno, pura dinamita, en la 101.7. Ahí están, los dos telequinos, 460 millones de pesos cada uno. Díganme cuál es el paisaje que estoy mostrando. Es muy, muy fácil. Lo conoce, hasta el que no pasó por ahí, lo conoce el lugar. Porque alguna vez lo vio en un libro, en una película o en un concierto. Ahí hay otra pista, en un concierto. 460 millones cada telequino. Antes del mediodía pasan y lo retiran y esta noche son millonarios. Bueno, llegó... Don Domingo... ¿Toni? Está por entrar, Luis. Usted avíseme cuando yo lo pase y todo y... y ya pueda comenzar con la entrevista. Bueno, se está acomodando, Luis. Bien. Ahí está el paisaje, que lo conoce todo el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Yo no he ido nunca, pero bueno. Ah, es bellísimo. Es bellísimo. Y los conciertos de música que se hacen son fantásticos. Estuvo para una vuelta en ese mismo lugar se hizo, creo, el día de la bandera o algún homenaje. Sí, han habido muchos actos. Usted se lo usa a esta imagen para muchas cosas de noches de doce cuando se canta el himno y todo lo demás. Sí. Bueno. Eh, ya está, ya. Bueno. Cuando quiera. A ver, eh... Señoras y señores. Hoy tengo el placer de tener quizás al invitado más importante que hasta el momento he tenido. El otro día dije que era un prócer y es nuestro prócer, nuestro prócer sanjuanino. Y hablando con él y trasladando nuestra imaginación a esa posibilidad y abriendo nuestras cabezas, qué loco es poder entrevistar a nuestro maestro, al maestro del mundo, a nuestro queridísimo Domingo Fautino Sarmiento. Abrimos plano y lo tomamos a don Domingo. Don Domingo, un honor, un placer que me haya permitido estar aquí en el programa conmigo. Oh, Jorge, muchas gracias, ¿no? El agradecido y el bendecido soy yo por estar aquí acompañándolo a usted y porque puedo contarle a la gente algunas cuestiones de mi pensamiento. Esto es un juego del periodismo. En mis tiempos no existía porque nosotros hacíamos periodismo por notas escritas en los diarios, en los semanarios. Hay mucho de mi pensamiento expresado en el diario El Sonda, el cual hoy está escrito también y puede ser consultado, pero no había tenido la oportunidad de hacer entrevistas radiales en mis tiempos de presidente, ni antes ni después. Dígame, don Domingo, si usted me permite, ¿quién es Domingo Fautino Sarmiento? ¿Cómo se define usted? Yo diría, yo me definiría como un niño pobre, nacido en una familia muy humilde, en un pueblito, en una aldea, llamado San Juan, San Juan de la Frontera. Un pueblo aledaño a la República de Chile, aledaño a la cordillera de los Andes. Es un pueblo perteneciente a la Confederación Argentina, pero influido más por la cercanía a la cultura del pueblo chileno, porque nuestro pueblo es muy cercano y está más comunicado con la cultura de Chile que con la cultura de Buenos Aires, el gran centro, la capital de... ¿Por qué cree, don Domingo, con todo el respeto, no? ¿Por qué cree usted que siempre nos mostraron en imágenes o en fotos o en esculturas o en lo que fuere, a don Domingo serio? Y yo lo veo acá conmigo y lo veo una persona tan afable, tan abierta, tan dispuesta, tan bien. Seguramente es la imagen de respeto hacia una persona pública que ha llegado a ser presidente de la nación desde un... y entonces todos me ven allá arriba en un lugar de privilegio o inalcanzable, pero en realidad yo siempre he sido como una persona con un grado de comunicación con todas las personas que han estado a mi lado, muy amable, muy afable, como usted dice, y muy integrado a todas las actividades sociales de mi grupo de amigos. ¿Qué sentía usted como hombre cuando viajaba a otros países por el mundo y era elogiado y visto como quien es? Y de pronto usted iba más allá y descubría cosas nuevas, como cuando usted visitó distintos países del mundo y vio que todas las maestras eran hombres y de pronto llegó a Estados Unidos y de pronto llegó a Estados Unidos y vio que las maestras eran mujeres. Esa visión adelantada que tuvo usted del mundo, ¿cómo la compara con la visión que la gente tenía de usted? Porque usted era una persona admirada y usted lo sabe. No, sin duda, sin duda, o sea, yo estuve organizando el plan de educación de Chile, contratado por el presidente Bulnes y por mi amigo el ministro Manuel Montt, que después también fue presidente de la Nación, y en ese contexto, para todos nosotros, la actividad, las actividades profesionales eran actividades que eran ejercidas directamente por hombres, por varones. No habían actividades profesionales que las ejecutaran mujeres, y menos en forma masiva. Exacto. Entonces, cuando voy a Europa y veo que, y es más, en nuestra cultura en San Juan, todos los maestros eran varones, voy a Europa, veo que todos los maestros y las instituciones donde se organizaba la formación de maestros estaban destinadas a los varones. Era todo normal, pero cuando voy a Estados Unidos y conozco a este señor, que también era mi prototipo de precursor, que era Horacio Mann. Horacio Mann tenía una gran academia de formación de maestras mujeres. Y tuve la oportunidad de conocer a Horacio Mann, a Mari Mann, su esposa, que era también docente, y ellos eran los padres de esta escuela de formación de muchas mujeres. Y tuve la oportunidad de entrevistarme con mujeres graduadas de la escuela, con las alumnas de la escuela, y pude ver en su corazón que la pasión que esas chicas tenían, el amor con el cual habían sido instruidas las semillas que tenían dentro, era lo que nosotros necesitábamos para transformar nuestro país y transformarnos en este aspecto de formación de las nuevas generaciones de argentinos. Hay algo que siempre me llamó la atención, y era por qué estas maestras que venían le llamábamos señoritas. ¿Por qué se les decía la señorita que hasta el día de hoy se les dice la seño? Claro, claro. Es muy linda su pregunta porque, como yo le decía recién, las actividades de formación de hombres, las actividades profesionales estaban todas destinadas a la formación de varones que ejercieron actividades profesionales. Pero el término señorita surge de que estas chicas que asistían al establecimiento de Horacio Mann y de Marimann, a la escuela normal de formación de docentes, de profesoras y de maestras, hacían todo con una... estaban formadas con una pasión evangelista. O sea, ellas pregonaban y estaban formadas en la prédica del amor, del respeto al prójimo, tal cual lo enseñan las Biblias cristianas y católicas en el Nuevo Testamento. Entonces, yo le consulté a Horacio Mann y le digo, bueno, ¿y por qué le llamás señoritas a las chicas graduadas, a las docentes? Porque en el Nuevo Testamento, a las personas evangelistas, a las que pregonan esta formación humana, esta formación en valores morales, en valores personales, tiene dos categorías. La de los varones se los llama siervos, en las iglesias evangélicas de los Estados Unidos, y a las chicas mujeres que salen a evangelizar esto del amor, del respeto, del cariño y de la formación y de la siembra de la semilla en los demás seres humanos, en los niños, en los jóvenes, en los nuevos cristianos. A esas mujeres evangelistas se les llama señoritas, me dice Horacio Mann. Y a mí, como me pareció muy acertada la asignación del título, en vez de llamarles maestras, a estas chicas que salían a pregonar ese amor, a sembrar esa semilla que transformó nuestro país a partir de esa incorporación, de esa semilla del cristianismo, en nuestros niños nuevos, me pareció también muy importante que se les trasladara el nombre del título o apodo de señoritas. Increíble, increíble. Una cosa personal, la que le voy a preguntar, lo veo en la foto que usted hoy día nos ha pedido colocar de usted. Es una foto predilecta y, bueno, hemos respetado eso, porque en cierta manera, le digo a mis oyentes, hoy tenemos acá a nuestro querido Domingo Fautino Sarmiento en cuerpo y espíritu, y él es el que nos está hablando. Solo que nos pidió que pusiésemos esa foto y al maestro hay que agradecerle, sí o sí. Es cierto, maestro, que le gustaban mucho las cosas dulces, los higos, la ambrosía, y todo el pan de membrillo y todas las cosas que tuvieran que ver con lo dulce. Y todas estas cuestiones que tenían que ver con la producción de los dulces naturales. De los dulces naturales propios de San Juan. Que habían en nuestra tierra en aquellos tiempos. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, esto es... Nos gustaban todos los niños, nuestras madres, nos alimentaban con alimentos naturales, y bueno, lógicamente que éramos apasionados todos por estos dulces originales. Es verdad, maestro, que... en una oportunidad, estando en Buenos Aires, le hicieron una invitación especial a presenciar ópera de la cual usted fue un arduo seguidor. Que más tarde vamos a tener un invitado que usted seguramente lo conoce, porque él siempre lo ha elogiado y lo ha admirado, el señor Carlos Fagale va a estar acá con nosotros. Lo invitaron y le pidieron a cada uno de los invitados que asistiera con algún atuendo o alguna ropa. ¿Y usted se foca en un camisón blanco y un gorro de dormir? Son las locuras propias de mi vida. Y bueno, he tenido varias locuras para confrontar el pensamiento de muchas personas que no me han entendido, no han entendido mi pensamiento, no han entendido mi formación, y no han entendido cuál era el espíritu del proceso este de transformación social. y moral que necesitaba nuestro país en los tiempos de la constitución de la República Argentina, cuando éramos la Confederación Argentina y era necesario transformarnos a una república. Necesitábamos transformar los habitantes de nuestro pueblo en ciudadanos argentinos. Y muchas veces esta necesidad se ha tomado con ironías o con quizás algunas veces falta de respeto a todas estas cuestiones que yo planteaba. Y bueno, yo también con ironía he contestado y he participado en algunos eventos, no solamente en las actividades sociales, sino también en el Congreso. Como cuando le preguntaron en inglés y usted respondió a modo un inglés castellanizado y alguien lo criticó del público y continuó haciendo la charla en inglés. Sí, en inglés, perfectamente. Sí. Yo he participado en reuniones donde en Alemania he dado mis opiniones en latín, he participado en lugares donde he dado conferencias en francés, en inglés, en italiano. Y en una oportunidad también para criticar a mis adversarios en el Senado llevé un carro con pasto para darle de comer a los animales que eran en aquellos tiempos los que caminaban por las calles de Buenos Aires. ¿Cuál es su libro predilecto? Mi libro predilecto es Facundo. 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 En dos palabras, ¿me puede resumir por qué? Porque expreso la vida de los caudillos federales y la expresión de todo lo que tiene que ver con la política de los caudillos federales hasta 1852. y luego presento ahí también la política de gobierno que debe ser reflejada por los nuevos gobiernos que tenían que gobernar la República Argentina. Hay cuestiones muy propias de aquellos tiempos que inclusive en el día de hoy deberían ser vistas con sabiduría por los políticos de este tiempo. Una de ellas es la confrontación permanente que ha habido con los países vecinos por cuestiones de, por ejemplo, con lo que está sucediendo hoy con Paraguay. Con Paraguay, teme la hidrovía y toda la cuestión. Y no hay posibilidad de la libre navegación de la hidrovía del río Paraguay. ¿Se imaginó, maestro, poder estar hoy después de tanto tiempo en la actualidad hablándonos y contándonos todo lo que nos está contando y enseñando? Y esto, este es el objetivo primordial y fundamental de todos los escritos que tengo en los libros. O sea, poder que los habitantes de la nación argentina puedan tener información de cuál era mi pensamiento y que trascendía los tiempos. Pero qué distinto y qué lindo que es escucharlo personalmente. Ah, bueno, muchas gracias por la invitación. Es una emoción, creo que la ha sido para todos los oyentes y televidentes y los que leen nuestros diarios y nuestros portales. Y mañana será noticia en todos lados que Domingo Fautino de Estados Unidos estuvo acá, en Bar del Troya, increíblemente cierto y maravilloso. Maestro, le agradezco en el alma, en el alma que me haya dado esta posibilidad de, nada, compartir con usted un ratito es como compartir con mi mamá o mi papá que ya no los tengo y poder tenerlos sentados a mi lado y poderles preguntar muchas cosas. Y le seguiría preguntando cientos de miles de más, pero me asesinan todos los invitados que están detrás. Pero, bueno, si existe la posibilidad de que en un otro momento nos pueda visitar, yo se lo voy a agradecer en el alma. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un mensaje final para los argentinos para este momento eleccionario que viene. ¿Qué les diría? Y en realidad los argentinos deberían prepararse y conocer el pensamiento de Sarmiento para transformarlo y aportarlo en el voto que van a poner en la urna. porque la única posibilidad que tenemos los argentinos de llegar al país que yo visionaba y por el cual yo he trabajado y he dejado mis memorias es que ustedes conozcan este pensamiento y puedan reflexionar entonces y elegir a través del voto a los mejores gobernantes. se van a sorprender porque van a poder llegar a la mejor opción. Perfecto. Muchísimas gracias, Maestro. Gracias a ustedes por invitarme. Nos hemos dado el lujo de tener a Domingo Fautino Sarmiento, loco. Tony, yo sé que estás con la cara abierta y con la boca abierta y con todo el ojo abierto. Y para tener a un prócer tan grande como es Domingo Fautino Sarmiento y después es una cosa tan maravillosa para nosotros y justo en nuestro programa número 10. Realmente es un regalo que nos hemos hecho de que él puede estar acá con nosotros. Ni TLC se animó tanto. No. Nadie. Nadie. Nosotros nada más. El antiprograma de Bar del Troya. Vamos a un corte y en un momentito volvemos. There's no way 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 There's no way